Hola a todos amigos, Orun e Jire están muy felices, seguro que todos nosotros también. Cuando resultó que Jire no estaba enferma, ambos saltaron de alegría. Ahora es el momento de encontrar serpientes reales. El agua de Ashley Perian está muy caliente. Espero que Orun y Jevás sepan lo que pasó la próxima semana. Por otro lado, creo que incluso Afife se alegrará de saber que Jire no está enferma. Porque no quiere que su hijo sea infeliz. Orun y Jire ahora necesitan casarse y volver a casarse. Si no podemos encontrar las serpientes, Ashley intentará impedir la boda. Sin embargo, nuestro héroe Orun no permitirá su maldad. Espero que Kinen gane la custodia de Neffs. De lo contrario pasarán muy malos momentos. Estoy seguro de que Kinen acudirá a un tribunal superior e intentará rectificar la situación. Creo que Nursa se comprometerá aquí. Aceptará la oferta de Tunka a cambio de Neffs. De esta manera, Kinen comprenderá lo bien intencionada que es Nursa. Posteriormente, Kinen intentará recuperar a Nursa. Nos esperan episodios muy emocionantes y románticos. Espero al menos 1500 me gusta para este vídeo de todos los amantes de Orun e Jire. No olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Quiero que todos mis amigos espectadores se suscriban a mi canal para poder llegar a los 100.000 suscriptores. Muchas gracias de antemano por su apoyo. Manténganse al tanto. Adiós.